Hola, bienvenidos. Esta es la serie de traducción y de revisar qué es lo que les enseñan a los niños gringos o lo que les enseñaban en 1980 sobre varios temas y por eso tenemos este libro que se llama History of the World. Hablaremos de los indios norteamericanos, aquellos que nadie reconoce, bla bla bla, qué les dicen que hay, cómo empezaron y bueno esta es la unidad número 2, las culturas del norte de México, que bueno si vemos el mapa nos damos cuenta de que en realidad es Estados Unidos y bueno empecemos. Cientos de culturas, bueno voy leyendo y traduciendo, no lo he leído así que es parte del ejercicio morirme chiquita, pero bueno. Cientos de culturas y lenguajes fueron los que tuvieron los indios en el norte de América en el norte de América, al norte de México. Estas diferentes personas eran grupos geográficos en regiones específicas, pero la gente tenía similares tipos de vida. Como en México, los arqueólogos han encontrado la evidencia de distintas culturas que emergieron en los tempranos mil antes de Cristo. Algunos fueron influenciados por las culturas del sur, en sus costumbres, su agricultura, en las artes y en las diferentes formas de organización política y social. La cultura Hopewell. O sea, como la esperanza o algo así. Acerca del siglo V o IV a.C., una organización, una gran organización, una gran y organizada civilización dedicada a la agricultura, se creció cerca del valle del río Ohio. Esta es la cultura Hopewell, llamada por el dueño de la tierra, donde se encontró la evidencia de que existían. La gente Hopewell estaba también conocida como mound builders, o sea, como constructores de montes o algo así. Por los grandes trabajos en la tierra que construyeron. Algunos de estos montes tienen formas de animales, de serpientes o de pájaros y son ceremoniales. De Hopwell, bueno, los Hopwell, vivieron y se desenvolvieron a lo largo de los ríos y lagos de donde adquirieron cobre. Sobre todo de la parte norte de los grandes lagos, de la región de la parte norte de los grandes lagos. O sea, como conchitas del Golfo de México y un material que se llama mica como brillante, un mineral brillante. Hicieron el trueque para encontrar el cobre del norte y las conchitas del sur, de la gente del sur. Sus artistas trabajaron la madera, la piedra, el cobre y hacían ornamentos, bueno, decoraciones, decorados y objetos de casa con estos materiales. La cultura Hopwell se diseminó por toda la parte central del continente, o sea, de Estados Unidos. Desde lo que hoy es Wisconsin hasta el sur, a la costa del Golfo y a lo que hoy es Kansas. O sea, sí, un territorio grande. El tipo de vida Hopwell terminó cientos de años atrás, cerca de... No, duró cientos de años y cayó cerca del 400 o 500 después de Cristo. Gracias.